Una nueva etapa, un nuevo director, volverán las alegrías, volverán los triunfos, vuelve la roja. ¡Suscríbete al canal! Comienza una nueva era en la selección, nuevo entrenador, nuevos jugadores, pero con la misma meta, ¡ganar el Mundial! ¡Suscríbete al canal! Este partido contra Bélgica es el inicio de una nueva era, de la era Julen Lopetegui, con bastantes cambios, y vamos a ver si esos cambios dan el efecto deseado y podemos sacarnos aquí una victoria de prestigio. Y luego ya, para empezar bien, la clasificación contra Liechtenstein. El camino hacia la segunda estrella comienza hoy, comienza en este partido contra Bélgica, en el debut de Julen Lopetegui. Ahora debemos silencio para escuchar los himnos nacionales. ¡Gracias! 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 Concluidos los himnos, procedemos a las alineaciones, al choque de manos. Y bueno, muchas novedades en esta alineación, vamos a alinear a los menos regulares para este partido amistoso. Muchas caras nuevas, la verdad, como Adrián, y Adrián que debuta, y Pepe Reina que vuelve tras dos años, como igual que Javi Martínez, que en mi opinión debía haber regresado antes. Además de Costa, y vemos aquí grandes jugadores, estrellas buenas, recién subidos de la Sub-21, como pueden ser Lucas Vázquez o Marco Asensio. Marco Asensio ya fue campeón de Europa Sub-19 el año pasado, y vamos a ver qué edad de sí en este partido el jugador de revelación del Real Madrid este año. Le vemos el futbolista a seguir, Irín Hazard y Diego Costa, no da más, señores y señores, comienza el partido. Va a sacar a España, Costa que toca el balón. Tiago. Para Paco Alcácer. Paco Alcácer, no ve claro, le vuelve con Tiago. Tiago para Jordi Alba. Jordi Alba para Tiago. Venga, el tiki-taka. La nueva era Lopetegui, pero fiel a España, España fiel a su estilo del toque. Va Saúl, y el primer tiro, y se le va afuera. Buen intento del jugador de revelación del Atlético de Madrid. Sus disparos son letales, sino que se lo pregunten al Bayern de Múnich. Primer disparo de España a puerta. Saúl, que probaba un disparo desde la frontal, que se iba envenenando. Buen intento de España. A primeras de cambio del partido. Esperamos hoy la victoria abrumadora, la victoria arrolladora de España. 1-0. Pues eso, es muy chistoso. Bueno, saque de banda a favor de España. La mueve Lucas Vázquez para Zilicueta. Ni esta no ha participado en esta convocatoria, ya que está lesionado. Lo esperamos para la segunda jornada del Mundial, de la constitución para el Mundial contra la Italia. Para vengarnos de la Eurocopa. Que vengarse. Paco Alcácer, que mueve. Ahí, le han bloqueado. Le bloqueó el defensa. Pero España está jugando bien. Está llegando a puerta. Lopetegui está viendo esto bastante bien. Le gustan estos jugadores. Entonces, se ven, el camino hacia la segunda estrella comienza hoy. Muchos diréis un amistoso y tal. Pero no, hoy, para mí hoy empieza, y para mucha gente empieza hoy el camino hacia la segunda estrella de la camiseta. Queremos tener esa segunda estrella. Ya la podemos sentir si ganamos con estas sensaciones que estamos dando en el partido. Sé que quedan dos años, pero empezar bien es muy buena señal. Tira, 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 tira. Había tirado Alcácer. Pero el balón se va afuera. La recupera Bélgica. Que no lo ve nada claro. Estamos jugando en el estadio Rey Balduino, en Ruselas. Partido que se anuló en noviembre del año pasado por los sentados de París. Pero ahora se está jugando. Se ha aplazado a este mes de septiembre de 2016. Y Bélgica no está viendo nada claro. Está siendo como rodeada por España. Sitiada. Es un continuo sitio. Buena presión la que están ejerciendo los jugadores españoles. Y Bélgica le cuesta salir al campo español. Le cuesta, le cuesta. Tira. Bélgica no puede. No sale, no sale, no sale. Estamos provocando. Queremos provocar sus errores. Qué buena recuperación de Paco Alcácer. Paquito, cómo no fuiste a la Eurocopa, chico. El bosque te dejó fuera. Pero te deberías haber estado. Igual el buitrogallo hubiera cantado. Haz filicueta. La perdemos, la perdemos. No podemos tener esas pérdidas en esas contras. La recupera Bélgica. Quiere tocar, pero nada. Buena defensa. Javi Martínez, jugador del Bayern de Múnich. Es del Athletic Club de Bilbao. La recupera Paco Alcácer. Paco Alcácer, omnipresente y omnipotente en este partido. Paco Alcácer, que se devuelve de las defensas suelgas. Qué calité tiene el jugador del Valencia ahora del Barça. Qué calité. Quiere pasarla. Sí, la toba con Thiago. Thiago, el Thiago, un flojito. Pero le cae a Diego Costa, el rechace. ¡Eco, gol, 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 gol de Diego Costa! Gol de España. Y va a abrazarse con el resto de jugadores. Se va a abrazar con Juan Mate y con Sergio Ramos, el capitán. Por la ausencia de Iker Casillas, que no está al nivel de ser convocado, el gran capitán de España. Yo creo en él y sé que será convocado por Lopetegui en otras jornadas. Pero en estas ha quedado fuera, así que tenemos de capitán a Sergio Ramos. Vemos cómo recoge Costa, que es el más listo de la clase. Cómo recoge ese tiro y bate a Courtois. Casi nada, al empezar el partido, minuto 23, los belgas en la grada están callados. Están viendo cómo España, les estaba viendo la tostada. Cómo esta España revolucionaria de Jure Lopetegui se presenta con todo y pone su candidatura. Aquí estoy yo, aquí yo voy a por la estrella. Estamos en 2016, quedan dos años para el Mundial, pero hay que empezar duro, hay que empezar duro, hay que empezar a tocar bien. Para poder, hay que hacer una buena revolución. Como dijo Lopetegui, no una revolución, sino una evolución hacia la segunda estrella. No veo otro objetivo para España que no sea ganado la segunda estrella. La segunda Copa del Mundo, tenemos que trabajar mucho en ello. Yo creo que tenemos buenos jugadores y se puede conseguir. También sé que otro jugador, como es Isco, que ahora mismo no pasa por su mejor momento en el Real Madrid. Lopetegui ya dijo que le iba a seleccionar para esta primera lista, pero por una lesión se ha quedado fuera y ha entrado Vitolo, el jugador de Sevilla. Que bueno, yo desde aquí, desde este vídeo, llamo al hashtag salvar al soldado Isco, porque en serio hay que salvar a ese chaval, porque nos puede dar muchas alegrías. Ya nos dio muchas alegrías en la Sub-21, nos dio muchas alegrías en las categorías inferiores, en la cantera de España. Yo creo que lo va a hacer en la absoluta. O sea, con la calidad que tiene ese chaval, que todavía no haya disfrutado ninguna gran cita con España Absoluta, me parece un poco rocambolesco. Así que yo llamo aquí al hashtag salvar al soldado Isco. Ya quiero veros ahí comentando, hashtag salvar al soldado Isco. Buena parada, Adrián. El portero del West Ham, portero revelación de la Premier League. Buena plajada del tercer portero de España, que debuta hoy. Y vemos el córner que va a lanzar de Bruyne. Lo va a votar de Bruyne. Hay que defender el córner porque los belgas con Fellaini son muy peligrosos por arriba. Cuidado, cuidado, cuidado que la puede pillear. Nada, no ha tenido su mejor día, no ha tenido su mejor tiro y se le va afuera, rozando el palo, pero se va. La fortuna sonríe a España. Tocamos en corte con Adrián, San Miguel. Adrián, San Miguel para Bartra, el portero del Borussia Dortmund. Antiguo del Barça, de la Masía. Fellaini que toca, Javi Martínez, no hay falta. Fellaini que tiene que entrar. La saca bien Jordi Álvaro, estamos sufriendo, estamos sufriendo. Diego Costa que vea, que piensa ahí en su gol. Que es su segundo gol con España. Se ver bien ahí. Ha sido gran mérito de Alcácer, pero él ha pillado el rebote. Como buen delantero ágil que es. Para batir a Courtois. Y morgan el 1-0 para España en este partido. Cuidado ese centro. Cuidado como la coja Fellaini. Cuidado, 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 cuidado. Se va alto, lo paraba bien Adrián, San Miguel. Pero no ha hecho falta Fellaini la gota. Ay, saque de puerta para Adrián. Que ahora España está un poco adormirada. No hay que adormir, hay que cerrar el partido. Queremos llevarnos a este amistoso para subir puestos en el ranking FIFA. Queremos ser cabezas de lista en el Mundial para llevárnoslo. Bien, buena. Corte de Jordi Álvaro para Tiago. Que ha ganado ya el Europeo Sub-21 en 2013 en Israel. Ahora quiere ganar el Mundial con España, la absoluta. Pago Alcácer, Pago Alcácer se revuelve. No, no puede, no puede con el defensa belga. Estamos ahora jugando un poco a ardomilados. Tenemos que demostrar que España no es equipo de primeras partes. Que España es equipo de 90 minutos. Y de 120 se hace falta. Y de tanda de penaltis también. Quita el árbitro, el descanso. Nos vamos al descanso ganando 1-0. Gran partido que está jugando España. Aunque en los últimos minutos ha estado un poco a ardomilada. Gran... Uy, que se encara, cuidado. No te encargas a Costa, chaval. Porque Costa te mete ahí un... Cuidado con Costa. Porque como le vaciles un poco ahí... Se revela y vamos. Muere gente ahí, tú. Bueno. Vamos a hacer algún cambio. Vamos a sacar a Pepe Reina. Porque estamos un amistoso. Para que veamos más jugadores nuevos. En incorporado. Vamos a sacar a Apartra. Huelteado. Vemos los cambios en España. José Reina. Pepe Reina. Entra. El portero épico de las fiestas de la selección. En su época más gloriosa. Entra. Que no lo defendía ya la portería española. Desde el Mundial del 2014. Contra usted en ese partido que ganamos 3-0. Arranca el segundo tiempo. Bélgica la toca. Estamos en el estadio Rey Balduino. Hemos sacado a Saúl. Porque... Dura y Lopetegui ha decidido sacar a Saúl. Porque... Saúl como tiene compromiso con la Sub-21. El siguiente partido contra Suecia. Nos jugamos la clasificación para el europeo Sub-21. Y tiene que estar... Tiene que estar fresco. Y cuidado al Belga, eh. Tiene que estar fresco. Porque es más importante el europeo... Conseguir la clasificación al europeo Sub-21. Que un amistoso. Aunque sea con la absoluta. Tenemos que dar prioridad a la cantera. En este asunto. Toca a Lucas Vázquez. Lucas Vázquez. Lucas Vázquez. El canterano. El de Real Madrid. Lucas Vázquez. Lucas Vázquez. La... ¡Uh! Pírala. Pírala. La ha sacado de... La ha sacado el defensa belga. Era ya el segundo gol para España. No puede ser. ¿Cómo se han salvado ahí? Lucas Vázquez. Que le tiran. Pida el penalti. No lo da el árbitro. Venga España. No bien. Tenemos que marcar un segundo gol. Y cerrar el partido. Para irnos con una victoria hacia... Hacia... A España. Hacia el Estadio Reino de León. Para disputar el primer partido de clasificación contra el Jensestein. Toca a Fellaini. Pero la corta bien. Asensio. Asensio. Campeón de Europa Sub-19. La pasapasa para Saúl. Estrella. Del Atlético. Jugador de revelación del Atlético. Para Lucas Vázquez. Jugador de revelación del Real Madrid. Tenemos... Jóvenes jugadores en... En equipos de primerísima. Lukaku. Cuidado Lukaku. Se puede quedar fuera. Para la... Bien. Javi Martínez. Para jugador Navarro. Para Pili Cueta. Que recorta. Que recorta. A Nengolán. Para Jirin Hazard. Costa. Tiene que irse Jirin Hazard. Jirin Hazard. El delantero está defendiendo. Costa que irá por su doblete. ¡Uh! ¡Cómo la saca el defensa! Vélgica está chicando balones atrás. Pero si el chica da balones atrás, algún gol tendrá que caer. Si se juega eso, algún gol tendrá que caer más. Cómo achican balones. Madre mía. El segundo gol de España creo que está al caer. Venga, venga España. Venga España. Estamos jugando genial. La segunda estrella. Tenemos que llegarnos a la segunda estrella. Ya no veo más opciones que ganar el Mundial. Lucas Vázquez. Lucas Vázquez. Lucas Vázquez. Lucas Vázquez. No juega con Costa. Prefiere seguir el solo. Le falta. Le sobra velocidad a este chaval. Al final se la quitan. Pero bueno. Ha hecho una buena carrera. Jirin Hazard. Se la quitan. Perfecto. Para Fili Cueta. Fili Cueta para Costa. Costa se la ha pillado Costa. No la ha pillado Costa. Madre mía. La defensa belga. Está. Está la defensa belga. ¡Uh! Creo que una recuperación de Marcasenis. El jugador. Para Costa. Está solo. Está solo. Está solo. ¡Cómo la erra! ¡Ay, Costa! Madre mía. El pase de Marco Asensio. Milimétrico. Y fallo. No sé cómo falló Costa. Ahí tiene. Esto es el verdadero. Este tiro es la verdadera maldición de Costa con España. Los verdaderos fallos que hace con España. Ahí se pueden ver. O sea. Hace fallos de eso. O sea. No entiendo. Vamos ahí. Cambio. Se va Fellaini. Jugador estrella de Bélgica. Venga. 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 Costa. Que quiere sacarse el doblete. Venga. Venga. Queremos empezar la nueva era. La era de Lule Lopetegui. Una nueva. Tenemos que sea gloriosa. Incluso. Puede ser más forrado el ángel anterior. Aunque será muy difícil. Pero no imposible. Venga. Vamos a debutar la era Lopetegui. Con una victoria. Contra Bélgica. Que no es un moco de pavo. Mengolán. Para Lukaku. Lukaku para De Bruyne. Hay que defender ahora bien. No podemos dejar que nos empate. Cuidado del centro. ¡Madre mía! Pepe Reina. El saque de Pepe Reina. El que para. ¿Dónde Pepe Reina? Pepe Reina. Que nos salva. Salva la patria. El día de hoy. Pepe Reina. Lucas Vázquez. Lucas Vázquez. Que él se la grisa. Él se la come. Tiene metros para correr. Puede comprar con Costa. Sí. Prefiere jugar con Costa. Jugar con Costa. ¡Y golazo de Costa! Travesaño. Y entra. Felicita con Lucas Vázquez. Porque madre mía. Lucas Vázquez. Qué jugadorazo. Qué jugadorazo. Tiene que ser titular en el Real Madrid. Por favor. Ponle titular, macho. Porque. Qué jugadorazo. Travesaño y gol. Dio Costa. Pichisil de este partido. Seguido de Lucas. Y Lucas Vázquez. Y creo que va a ser MVP. Si no es Costa. Porque madre mía. Lucas Vázquez. Está luciendo. Le da aquí a Marcosensio. Al igual que Costa. Están los de arriba entonados. Más la defensa. Jalen Martínez. Vardra. Están todos entonados. Todo está funcionando a la perfección. Ver a Lopetegui. Está iniciando perfectamente. Viene el segundo cambio en España. Va a salir Nolito. Por Paco Alcácer. Vemos ahí el árbitro. El colegiado. Los 22. Entre el 22. Sale el 19. Paco Alcácer. Que se va sin batir. La red. El que ya fuera el máximo artillero de España. La clasificación para la Eurocopa. Se va hoy sin batir. Al Courtois. Pero con la satisfacción de ver al equipo ganando. Nolito. Nolito. El de Sanlucas de Barrameda. Entra. Para rondear este resultado. 2-0. No nos hace falta marcar más. Habría que defender. Pero bueno. España es insaciable. España quiere más. Esta España de Jurel Lopetegui es insaciable. Como ya hizo la categoría sub-19. Donde se llevó el europeo. Donde ya hizo la categoría sub-21. Donde se llevó el europeo. Ahora Lopetegui quiere traer sus éxitos como entrenador. Quiere traerlos. Quiere importarlos. A la selección absoluta. ¡Ven el tiro! Madre mía. Lo que han perdonado. Ahí se tiraba en vez de Reina. La mejor ocasión de Bélgica en el partido. Yo creo. Vemos ahí la repe. Uo. Pues de Reina no sabía ni para dónde tirarse. Pero bueno. Sale Yannick Carrasco. El jugador del Atlético de Madrid. Compañero de Saúl. Y de muchos grandes jugadores de esta selección. Pelicueta. Para Lucas Vázquez. Lucas Vázquez. Lucas Vázquez. Lucas Vázquez. Lucas Vázquez. Lucas Vázquez. No sé cómo pudiste jugar tampoco en la Eurocopa. Quiere ser un crack, chaval. Es un crack. Vamos, Diego. Costa quiere te dar al trick. Lucha por tu heart trick. Costa lucha contra Courtois. Nolito. Para Lucas Vázquez. Presionando. Toca Bélgica. Carrasco. Carrasco. El jugador del Atlético. Para De Mertens. Para Nengolán. Nengolán. Para Carrasco. Sácala. Bien. Nengolán. Sergio Hinchel. Sergio Roberto. Jugador del Barcelona. Para Lucas Vázquez. Madre mía. Este se va a no ser la cabalaga soja. ¿O qué? Uy. Cómo se recorta. Vamos. Tiene que entrar a Luguita. Madre mía. Y tan comido. Lucas Vázquez. Que no te tensionen ahora. Por favor. Bertongen. Para Nengolán. Para Mertens. Mertens para Carrasco. Carrasco para Vermaelen. Hay que cerrar aquí. Cuidado que se se puede envenenar. Uy. Era un centro sud. Que se venía envenenando. La afición española cantando. Eo. 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 La segunda estrella se va a venir. Este año que viene. No al siguiente. Va a sacar Pepe Reina. Pepe Reina. Vamos. Va a tirarle la pelota. A los cielos de Bruselas. Comenzamos con una victoria. La era Lopetegui. Uy. Pero puede ser más. Lucas Vázquez. Luquita. 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 Combina con Costa. No le llega el balón. Luquita. Tenías que verla jugando tú. Termina el partido. España gana. España gana. España gana. 2-0 a Bélgica. En el Rey. No. En el Rey. Estadio Rey Balduino. Empieza bien la era Lopetegui. Y tenemos que estar satisfechos de lo que han hecho estos jugadores. Le han metido garra. Le han metido garra. Y nos hemos llevado la victoria. Una victoria de prestigio. Que nos permite afrontar el partido contra Aline Steyn. De la mejor manera posible. Veamos aquí Diego Costa. Tiros 4. Goles 2. Seguramente el MVP del partido. Los belgas no se van bastante contentos. Que tendrán que viajar a Chipre. Para jugar su primer partido de clasificación para el Mundial. Obviamente favoritos en su grupo como nosotros. A menos la jugaremos con Italia en la segunda jornada. Estamos aquí ya en el Reino de León. Para jugar ya el primer partido de la clasificación para el Mundial. Contra Aline Steyn. Tenemos que ganar. Tenemos que sacar los 3 puntos hoy. Tenemos que sacarlos. Tras venir de derrotar a Bélgica. Venimos con la moral subida. Y queremos sacarnos aquí los 3 puntos. Ya en partido oficial. La segunda estrella. El primer paso. O más bien ya el segundo. Porque el primer es que lo hemos hecho contra Bélgica. Tengo que ser un amistoso. Segundo paso para conseguir la segunda estrella. Empieza aquí. Vemos la salida de los jugadores españoles. Esta vez van portería. Nuestro gran portero David Egea. El futuro de la portería de España. Ramos de capitán. Los habituales vienen hoy. Contra un asequible Liechtenstein. Que a priori debería ser asequible. Pero ya sabes. En el fútbol. Puede pasar cualquier cosa. Y por eso nos gusta tanto. Y bueno. Vamos a proceder a los himnos nacionales. Vamos a. Guardar silencio. Termina el protocolo de los himnos. Los jugadores. Se chocan la mano. Los de los dos equipos. Bueno. Todavía quedaba el himno de Liechtenstein. Me lo había saltado. Perdón. Que no sería nada. Pero bueno. Porque no está el himno aquí. Porque esto es un mod. Ya os explicaré. Es un mod para. El FIFA. No sé si lo he explicado. Bueno. Si queréis lo sobrepresento. Y os digo un tutorial. Si llegamos a. Bastantes likes. Y bastantes comentarios me ponéis. Igual puede que haya. Que haga un. 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 Una explicación. O sea. Un tutorial sobre cómo instalar. El mod. Y que moces y tal. Pues bueno. Vamos en el partido. Vamos con los habituales. Dejea en portería. Morata en olito. Y David Silva arriba. Los habituales. Choque de manos. Y ahora sí que sí. Entre Liechtenstein. Niños españoles. Los jugadores. Los jugadores de Liechtenstein. Que vienen aquí. Pues. Un poco meter en taos. Obviamente. Pero bueno. Nunca se sabe. Contra los equipos. Los equipos pequeños. Son los que le dan más la cara. O sea. Los que te marcan ahí. Que son los que no tienen nada que perder. Y se la juegan todos. O sea. Que cuidadito con Liechtenstein. No nos confiemos. David Dejea que mira la grada. Todo confiado. Tampoco hay confiarnos. Hemos ganado 2-0 contra Bélgica. Contra un. Un hueso. Pero. No podemos confiarnos. Hay que sacar los 3 puntos hoy. Para no estar a esperas. Lo que haga Italia. O lo que haga Albania. Porque ya. Cuento con Albania. En este grupo. Porque tal. Y como hizo la Eurocopa. Estuvo a punto de empatarle a Francia. Y vamos a ver la pelota. Ya juega Morata. El jugador de Real Madrid. Que yo quiero que sea titular. Joder. Yo quiero también que sea titular Isco. Salvar al soldado Isco. Morata. Uf. Me he dado un choque. Morata. Menú gorrito que ha hecho el jugador de Lienstein. Cuidado. Empiezan fuertes los Lienstein. Pero no. No podemos. No hemos permitido. Le hay que sacar la victoria aquí. Los 3 puntitos. Los 3 puntitos hay que sacarlos. Estamos jugando en el Reino de León. Aquí ya jugamos un amistoso contra Costa Rica el año pasado. Lo ganamos 2-1. Pero aquí hay que sacar la victoria. También hay que sacar aquí la victoria. Esperemos que por amplio margen. Para tener diferencia de goles. Frente a nuestro rival directo Italia. Cuidado. Podría sacar el balón ahí. Piqué. Sácala. Si queréis. Sácala. No la dejes muerta. No la dejes muerta. Fuera de juego. Menos mal. Porque ya se quedaba solo el jugador de Lienstein. Y tenía de Gea. Podía rematar a placer. Pero menos mal. Vamos a ver si fuera de juego. Sí. Fuera de juego. Fuera de juego bastante claro. Se adelantó el cuerpo. Pero si no. Parece que no hubiera sido. Bueno. Para Busi. Busi. Tocó con Azpilicueta. El jugador navarro del Chelsea. Azpilicueta. Azpilicueta. Se la quiere hacer. Se la quiere hacer. Obviamente de skills. España es mucho mejor. Los jugadores españoles. Que los jugadores de Lienstein. David Silva. Están cortando. Están cortando. Están cortando bien. Los jugadores. Veo el corte. Para que no saliera la contra de Lienstein. Ahí. Y hay que alejarle solos. Busquets. Versiona. Porque los. Versiona. Intentan hacer un rondo. Los jugadores de Lienstein. Cuidado bien. No. Hay que recuperarla chavales. Aquí tenemos que ganar este partido. Buen saque. Para Thiago. Thiago. Para Morata. 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 Álvaro Morata. El delantero. Que está llamado a ser. El delantero. El 9 de España. Penal. 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 Sobre Morata. En el minuto 14. España obtiene un penalti. Así también empezó la clasificación para la Eurocopa. Con un penalti a jugador de España. Pero fue contra Macedonia. Amarilla. Podría haber sido roja. Porque. Le ha hecho una entrada bastante fea la verdad. Protesta a los jugadores de Lienstein. Porque. Bueno. Si tenemos un penalti. Sí. Penalti. Sí. Uf. Qué daño se ha tenido que hacer Morata. Porque ha quedado sobre el balón en la espalda. Eso se podría haber lesionado y todo. Eso se hace mucho daño. Si hubiera sido la realidad. Yo creo que se hubiera lesionado. Darse con el balón en la espalda. Va a tirar Nolito. El nuevo Villa. Va a botar Nolito. Va a botar Nolito. ¡Oh, qué brazo! El portero de Lienstein dice. ¿Para qué me tiro si esto va adentro? Nolito hace el primero. Nolito hace el primero. En la clasificación para el Mundial. Es Nolito. El que nos está guiando el camino a Rusia. A Moscú. A la final de Moscú. A 2018. A la fase final del Mundial. Vemos que bien la ha marcado. No se ha puesto nervioso. Ya ha batido muy bien al portero de Lienstein. El portero de Lienstein se lo podía mirar. Nolito celebrando. Por fin normal. Se abraza. Primer gol de Nolito. De penalti. Pero gol. España 1. Lienstein 0. Seguido el partido. España no se conforma con este resultado. Quiere más goles. Está jugando en casa. Quiere más goles para poner tierra de por medio a Italia. Que va a ser un duelo apasionante en este grupo. Del Mundial. Va a ser un duelo apasionante. España-Italia. Bucel. Para Jerry. Jerry. Quiere encarar. Encarar contra de Gea. Bien. La corta bien piqué. Koke. Joder atlético. Para Silva. Joder del City. Como recorta Silva. Obviamente tiene más skills que el jugador. Lienstein del Lienstein. Que centra para Morata. Morata. El autor del penalti. Tira Morata. Recorta. 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 Se va de uno. Se va de otro. Se va de otro. Se va de otro. Tentan tirar. La cortan. Uf. Podría pedir otro penalti ahí porque se han tirado los dos sobre él. Pero bueno. Buena jugada España. Casi termina en segundo gol. Le estamos cerrando bien. Cuidado. Anima la grada. Venga. Hay que animar. Silva. Bien. Ahora hemos tocado el error. Muy atuto. Morata. Para Silva. Silva. Que se cierra. Cierra. Se cierra. Se cierra. Se cierra. Uf. Tira. Tira. Tira tú. Ole. Qué golazo por la escuadra de España. Qué golazo de coque por la escuadra. El jugador del Atlético. El que está a las órdenes del Cholo. El discípulo del Cholo. Marca el segundo para España en este partido. Y el segundo para España en la clasificación para la Copa del Mundo. Los jugadores de Liechten que ya estaban diciendo. Va. No teníamos ilusiones para este partido. Pero bueno. También va. Joder. Perder. Uf. Uf. Qué golazo. Qué golazo. Pim. 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 De Lienestein. Ya sé que son jugadores amateur. Pero ni yo jugando tendría ese error. Bueno. Koqué. 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 El jugador del gol. No es objudicioso. Se la pasa. Uuuh. Qué paradón. Pero qué buena jugada España. Y cómo se ha devuelto ahí el delantero. Para intentar hacer un gol de tacón. Ha sido precioso si hubiera hecho un gol. Cristen. Jugador de Liechten. Está Intenta cerrar, no, Buchel Para Renster Para Hansler Para Buchel otra vez, para Hansler Para Weiser Weiser, 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 hay que cerrar, hay que cerrar Y buena De Gea De Gea, el guardameta del Manchester United El discípulo de Mourinho Hace aparición en el partido El omnipresente Y omnipresente David De Gea Está llamado a levantar una copa del mundo Eh, yo creo que es falta de árbitro Pero no lo pita Chor de Silva, que ya marcó una falta muy buena En el amistoso contra Corea del Sur, que ganamos 6-1 Venga, toca a Lienstein Dos estrellas de descanso Es un buen resultado, pero queremos más goles Queremos más goles, toca a Lienstein Lienstein Para Nasler, Nasler para Weiser Weiser para Weiser Oh, Weiser Toca hacia delante para Weiser de nuevo Para Pone, andará jugando Jugando a Lienstein Al Tiki Taka Nos quieren copiar A ver si hay Jure Lopetegui Que está haciendo un grandísimo comienzo De temporada Frente de España O sea, es un Debut soñado Comienzo soñado, yo creo Busquets Para Thiago 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 para Silva Silva Oh, amazing skills From Silva Pero no, la recupera Lienstein Lienstein Toca para Kaufman Kaufman para Boumier Para Oheroui Oheroui para Boumier Boumier para Polverino Polverino para Weiser Los Weiser, los jugadores de Lienstein Se pasan el balón Haciendo un rondo Continuo y constante Termina el primer tiempo España 2-0 Ven Moscou Que contento con su gol Nolito también debe estarlo Con el buen penalti Que ha cobrado Y Morata también debe estarlo Por el buen penalti Que ha recibido Y ha conseguido Marcar O sea, ha conseguido Que marcamos el primer gol 2-2 España-2 Lienstein-0 Que comience la segunda parte Sin más dilación Veamos sustituciones En Lienstein-Stain No me extraña Yo también haría sustituciones Aunque de poco sirvan Comienza la segunda parte Aquí en el Reino de León Y sacará la pelota Lienstein-Stain Lienstein-Stain Toca atrás ¿Qué quiere hacer? Uh, qué buen No me lo esperaba La verdad Para Butcher Butcher Que está muy presente El capitán de Lienstein-Stain En el medio campo Para Wurt Wurt Para Christensen Uy, no acerca Nolito Pero la recupera Wazer Wazer Para Reis Para Polverino Para Wazer Para Polverino Está en un rondo continuo En el medio campo No se acercan A nuestra área Pero tampoco es que Hacen en un rondo continuo Ahí, pasando Para Butcher Butcher Para Wazer Wazer Para O'Jerry O'Jerry Debe entrar Cuidado Que sacarla Bien Bien, Nolito Nolito Intenta irse No, la recupera A Lienstein-Stain Está acumulando posición No me gusta Porque España Es la posición De España No le cerró Se atrás Nolito Intenta robarla No, no Se va afuera Se va afuera Se va afuera Ahora está Que de banda Para los hombres Del Lopeteg Y del técnico vasco Sergio Busquets Toca para Thiago Thiago, 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 Thiago Combina con Busquets Hacia atrás Uh, madre mía Qué skills de Sergio Busquets Uh, Morata Oh, gol de Morata Por fin recibe su premio Tras el buen partido Que estaba realizando Yo creo que es justo Que reciba un gol Morata Consiga un gol Porque estaba realizando Un partido sublime Con el penalti Que ha conseguido Que ha sacado Más este gol De Ayu Uf Qué buen pase Tira líneas Que ha hecho la selección Y luego la definición De Morata Ha sido fantástica No podía hacer nada El porteo de Luxemburgo Que parece que es De Que parece un porteo de madera Porque madre mía No ha atacado ninguna Morata que celebra Morata Sí Morata Terminan los cambios En España Va a salir Paco Alcácer Por Norito Que ya ha marcado un gol Y también va a ser Vitolo Actor de presencia Silva Silva se retira Aplaudiendo Sabe que esta victoria Es importante Como la victoria Que ya conseguimos Frente a Bélgica No hemos los cambios 19-22 Nolito Que sale aplaudiendo Se va a la caseta Después A la caseta Jules Lopetegui Después de haber Marcado un gol Vemos ahí Está Levitolo Jugador del Sevilla Jugador hispalense Que quiere aportar A la selección Y quiere aportar Madre mía Quiere aportar otro gol O alguna asistencia O algo Todos quieren aportar En este equipo Christensen Madre mía Morata 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 Jordi Alba Jordi Alba Para Paco Alcácer Paco Alcácer Paco Alcácer Paco Alcácer El recién sustituido Se entra Entra Paco Alcácer Quiere marcar Se quiere hacer Pilla Ramos Pilla Ramos Que jolazo Tete Que golazo No puedo decir más Que golazo De medio chilena Del capitán De Sergio Ramos Del inconfundible Del capitán Del Real Madrid Del capitán De la selección Del campeón Del mundo Del campeón De Europa Con el Madrid Y con la selección De Sergio Ramos Se me hace la boca agua Con este gol Supongo que A Manolo Lama y Pau Que están viendo este partido También Y a vosotros Suscriptores Que estáis aquí Apoyando a la selección Española Virtualmente Y a lo que Mis todos mis vídeos Quiero que se es Un pequeño regalito A vosotros Este golazo Del capitán Del capitán Sergio Ramos Liestein Que ya ve el 4-0 España ya Celebrando la victoria Seis tíos a puerta Porteo Liestein No ha tenido oportunidad La defensa española Está bastante mejor Que la que le vimos En la Eurocopa Sobre todo En los dos últimos partidos Montritorio Contra Croacia Donde sucedió La hecatombe Pero no queremos Que eso se repita No queremos más Hecatombes en torneos Pases finales Queremos superar Nuestra época dorada Y lo estamos Haciendo hacer Con el nuevo seleccionado Con Julio Lopetegui La nueva era de Lopetegui Queremos que sea Nuestra época dorada Paco Alcácer Paco Alcácer Que quiere llegarse su gol Quiere llegarse su gol Quiere llegarse su gol Que ya fuera el mayor anotado De España En la Eurocopa No Bueno Cuidado en la contra De Niestein Que está uno Parado Dos Pero ya Enseguida Hayan cuatro españoles A cubrirle Cinco Ya nada 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 Está solo Contra el mundo Está solo Contra España Contra el equipo imperial No puede hacer nada Madre mía Madre mía Cuidado en la contra Uy Uy El Niestein Intentaba Sacarse aquí El gol de la honra Aquí en el Reino de León Pero se da cuenta Que está Que está En territorio Imperial En territorio De De este equipo De esta Mejor dicho De este país De España Estos jugadores Que consiguen Unir a todo un país Durante 90 minutos No es que Todos los corazones De España Se unan Para cantar Los goles Los goles Y para llorar Las derrotas A veces Segundo gol de Ramos 5-0 Madre mía Ramos Está luciendo aquí Ramos Que es defensa central Pero nada A él le da igual Él se va de arriba Y marca goles Sobre todo En el Real Madrid En las finales Hay que patentar El neutro 23 de Ramos Ya lo hizo En la décima Y lo vuelve a hacer En la supercopa De la UEFA Madre mía Ramos O sea El hombre 90 El hombre 93 Mejor dicho Que marca El quinto gol De España Saca un subdoblete Personal Con caño Incluido Al defensa De Lensenstain Madre mía Como está España El jugador de Lensenstain No puede hacer más Que mirar con envidia A esos jugadores A esos jugadores Que han sido campeones de Europa Han sido campeones del mundo Y no les queda ningún título Por ganar Salvo igual la copa Interestilar Cuando jugamos contra la luna Y Marte No les queda nada O sea Han ganado todo A nivel de clubes Y a nivel de selecciones Muchos de ellos No les falta ningún título Que bien podrían haber sido Valores de oro Como Iniesta O como fue Raúl González En su día El eterno capitán del Madrid El que mandó cañera Al club No hubiera su grada Pero no fue campeón del mundo Ya que la FIFA Le pedía un título Con la selección española Y se retiran desde 2008 Desde que España Ganara su primera Eurocopa Si hubiera continuado unos años Podría haber sido Perfectamente balón de oro La FIFA Solo pedía un título Con España No lo consiguió No lo consiguió Por desgracia Podríamos haber tenido Ya un balón de oro De España Pero no lo consiguió No lo consiguió Y no No tenemos todavía Ningún jugador Que tenga balón de oro Que verdadera Que le den Que le dieran el balón de oro A un jugador italiano Pero no me acuerdo quién fue Caravaggio Creo que fue Eh Cuando Cuando En mundial de 2006 Cuando ganó Italia Y que no le dieran A Iniesta El balón de oro Cuando ganó El mundial De Sudáfrica Me parece un poco Vergüenza Bayo No Caravaggio Caravaggio es un pintor Intentación Uuuu Ramos Que intenta su cabezazo épico Chaval Mítico cabezazo de Ramos Que casi entra Chaval Es que esos cabezazos de Ramos Hay que patentarlos Chaval Hay que patentar Esos cabezazos de Ramos Porque Son más peligrosos De hoy por arriba En el planeta fútbol Va a sacar De fuerte El portero Del Linsenstein Yale Erné Pique Pique Para Paco Alcácer El unipresente también Que no se lleva su gol Aquí no quiere No sé No ha conseguido batir la red Rival en estos dos partidos No la ha conseguido Pero no creo que se le dé corte Intentará En la próxima convocatoria Intentará marcar Batir la red Desde Italia y de Albania En la próxima convocatoria Allá por el mes de octubre Y también tenemos Un amistoso Contra Inglaterra En Wembley En noviembre Así como sería La vuelta Del partido Que se jugó El año pasado En noviembre del año pasado Justo hace un año En Alicante Con victoria De 2-0 Para los imperiales Para los hispanos Para los ibéricos Que ganamos Ese partido 2-0 Con un golazo De Mario Gaspar De chilena Y un buen gol De Vesanti Cazorla Y curiosamente Ninguno de ellos Ha estado en la Eurocopa Del Bosque Porque no les ha pasado Termina el partido 3 puntos Importantísimos Para España Y una diferencia De goles De 5-0 Importantísimo Para afrontar bien Esta fase de clasificación España Virtualmente Ya veremos en la vida real Virtualmente al menos Empieza con gran pie La era Lopetegui La era Lopetegui Empieza con gran pie Tenemos la oficina española Tiene que estar Satisfecha Vemos el abrazo de Ramos Deportividad ante todo Deportividad ante todo Aquí sigue Ramos Vemos Han jugado un nivel Espectacular Ramos Celebrando Porque ese golazo Va a pasar Yo creo que a los anales De la historia Del fútbol español Del fútbol De nuestra selección De nuestra roja De nuestros guerreros De nuestra Furia roja Ramos Que Ha sacado la furia roja Y ha marcado de chilena Cuando no parecía Que iba a pillar el rebote Y bueno chavales Os dejo con La repetición Del golazo De Ramos Aquí os dejo Esperemos que España Puede sacar la victoria De los dos partidos Como en este Simulación virtual Esperemos Vemos el gol De chilena De Ramos Ya Es espectacular Sinceramente Espectacular Ese golazo Vemos como lo celebra Bueno chavales Dar a like Y suscribiros Adiós Y no dejéis de apoyar A la selección Y no dejéis de apoyar Y no dejéis de apoyar Y no dejéis de apoyar